Pero vámonos al 24-7 porque eso se está poniendo, ahí están las conversaciones, esa fogata cada vez se pone mejor Los cerratitos apoyando a Serrat, tus guerreros apoyándote a ti Y los míos, pues ahí están, ¿sabes? Sería la hostia conseguir que las dos de agua suban Claro ¿Por qué ahí se va a ir con los potos diarios? Claro, por supuesto, ya lo sé Eso sería la hostia ¿Cómo son de arrogantes los de tierra? Pensándose como ya celebrando, Clovis, en Clovis al Pumba ¿Sabes por qué? Porque aquí el juego ya no lo decidís vosotros, tierra Aquí el juego lo hemos decidido nosotros Porque vosotros ya habéis dicho, vamos a subir a los nuevos, ni siquiera me han subido a mí Ok, pues los nuevos deciden con quién quieren subir Hasta que seamos 5 y 5 y se vaya agua Así va a ser Y además, no os van a preguntar estos días Además, no vais a estar ahí Además, os vais a tener que posicionar Además, si los 4 nuevos bajan No va a ser una medalla para Lupillo Va a ser una medalla para Fuego Me encanta eso Claro Ya no decide tierra lo que pasa en esta casa Hemos decidido nosotros Y me encanta que hayas conseguido la puta moneda también Porque al menos, porque ya era como... Estima tú No, sí, claro Este... Nosotros teníamos que mantenernos en nuestro plan No podíamos desviarlo porque si no, no iban a subir con nosotros ¿Me entiendes? Y esas son... Aunque haya pasado lo que haya pasado Este... Tenemos que contemplar que esa salvación tiene que estar en nuestro poder No, no, se tiene Esta sí No, 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 100% No hay... No hay, ¿sabes por qué? Porque al final, obviamente yo también la he necesitado como el agua, ¿no? Llevo dos semanas ahí sufriendo Hostias, pero es que aquí hay cuatro nominados Es decir, estáis más motivados Somos cinco personas Bueno, la puede conseguir Alana o Alés Pero no está igual Lo bueno es que no ha pasado lo que te dije Han salido dos Porque llega a salir una y ahora estaríamos cagados Oye, sí Para que no ganan nada O sea, está perfecto Hemos subido a quien queríamos Con quien queríamos luchar Ya está, es que está perfecto No puede pasar nada malo Pase lo que pase mañana El lunes la gente decidirá Ojalá la salvación la tengamos nosotros Y podamos salvar a uno Que suban tres Tres y dos Bien, ¿ya estáis? Sí Vamos a hacer la cena ¿Eh? No, todavía no Sí Pero sentaros ¿Vení? Sí, voy a comer y... ¿Quién está ahí? Escucha Que arroga ¿Quién? Aleska Ah, ok Que arrogante es tierra Como pensando Como que hemos hecho mal los cálculos Nene, ¿sabes qué? Ellos están celebrando De que les salió la jugada Nosotros no fuimos por ellos Pero escucha ¿Sabes qué? Les hemos sorprendido Porque todos era Rome Pensaba que iba a estar No, 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 no jugamos con vosotros Primero vamos a quitar a los que nos molestan Luego ya empieza la guerra Entre la resistencia y revolución Pero me encanta Como que hayamos decidido nosotros A quién nos queremos enfrentar Pero subieron la toma Genial Pero yo creo que tú has subido por los sobres Por los hombres, ¿verdad? Sí Tú has subido por eso ¿Por quién? Tú has subido por eso Porque ellos Por tal Cuando Aleska A la divasa le prometió puntos ¿Cómo? Geraldine también Por tanto Significa que si ahí había ponte Un más tres ¿Vale? Han dicho Ok, subimos a una cuarta Porque no daba Pero está perfecto Porque han subido Voy a hablar a la cámara rápido Perfecto, porque es lo que queríamos Ya sabes, Billy Si mañana Si mañana Vamos Déjame Vale, vale Lo van a ir ¿Qué te vas a hacer tú para cenar? Está mucho Yo ahí me hice Dejé un poquito de huevo Con lo que ella me había hecho Todo el día huevo Pero ve, veaste algo Ándale No, ahora vamos Pero Pero está bien Está bien Bueno, esto era el plan Tenemos que sentirnos satisfechos Por lo que logramos Este, ahora Lo demás está por venir Y nada Pero bueno Ya se sabía Solo que admitía uno más Me da No sabes La alegría Que nos des tú Ay, no me digas Se sabe Es que yo estoy como con nervios igual Sin estar ¿Sabes? No, güey Porque ya te lo merecías No, pero para mí es lo mismo Ya te lo merecías Como que No, pero yo siento lo mismo Porque no quiero que veáis ninguno No era esa ayuda Si yo gano mañana Eso, los 100 euros Quiero como comprar Pues eso Imagínate Compraría el pavo Es que eso tal Quiero que hagamos aquí El domingo Es importante Algo Como especial Todos Los cinco O sea Sé que eso se nos pasa Porque se nos pasa el día tal Pero es importante Aquí estoy leyendo los comentarios Miren Quiero resaltar algo De esa conversación Que me parece bastante interesante En cómo creen ellos Que están jugando el juego Y también está revelando Varias cosas de la personalidad Mi micro Diós Mira Diós Gracias.